Bienvenidos amiguitos del canal de SuperLucasJuega Perfecto Lucas Chicos acordaros estamos en el capítulo 2 Donde Bambam nos había dado un golpe Nos llevó todas las tarjetas de seguridad y nos dejó aquí Mirad estamos Nos dijo que fue un golpe despacio Si dijo que fue despacio pero nos dejó así medio mal Como medio sinupis A ver si Vale aquí hay una nota La leéis en casa Le podemos mandar el drone Ah mira ahí hay una tarjeta y un botón ¿Y cómo rompemos el cristal? No ya sé yo A ver Espera quieto Va ahí al suelo Ahí Vale Vale Ya dimos a las luces Ya tenemos las X dadas A las X y nos deja mandarlo Oye drone Haz un poco loquete Vale aquí A la X X Tira para allá Venga X Y ahí está X Y ahí está X ¿No? Tiro, tiro, tiro porque me toca Va a la X Va a la X Y ahí chocó Que torpe A ver ahora aquí A ver si Va Chocó otra vez Yo ya sé Ya sé Espera No, no Déjame acabar Que tiene que ser así Lucas No puede ser de otra manera Hijo Ahora, ahora, ahora sí Ahora sí Vale, menos mal Vale, 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 vale Mándale al botón este No, no Al botón No, Lucas Gira Ahí había un cristalito moviéndose Sí, pero se cayó Mándale aquí, mándale aquí Venga, venga A ver Espera Y la tarjeta del suelo, por favor Lo hago yo Vale, coge la tarjeta del suelo, por favor La del suelo Que no se nos olvide Es de color amarillo parece No, con el drone, no No coge el drone ya Con la E Vale, la tarjeta Ah, mira Ahora cambiaron las X Ahora no, no, María Las X Ay, mira Esto se encendió ahora Esto es de color azul Que raros ¿Por qué? ¿Hacemos otro el drone de la X Ahora son Amarillos Los mando al suelo Vale, al suelo Aquí, al medio Ahí baja algo, ahí baja algo Baja algo A ver, que está bajando algo Yo ya sé qué es ¿El qué es? El color de la jumbo Una plataforma La de la jumbo A Dos, eh Mira, mira Vale Vale A ver Arriba Elvira Aquí Aquí Adiós 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 Ahí te quedas A ver, mira para arriba Por favor A ver qué hay Vale, subimos para arriba Vale, vale A ver, cuidado Mira qué pasillo de árboles Espera, espera, espera Espera Se tiene que abrir la puerta No seas prisas Vale Venga, vamos Bueno, vamos A ver Ah, ya está Miradlo, está ahí Está ahí ¿El que viene? Cuidado Ya te verás también Hoy ¿Y este? Este que está ahí Mirad Mirad los hojazos De este bichín ahí Tirado, todo tirado Es un capital El fílder Un capital El fílder A ver Vamos por aquí Otro Mira aquí Está tumbado Hola amigo Vamos a la siguiente habitación A ver Siguiente habitación Verde Marrón Naranja Ay, mira Este es el que vimos En el trailer Que estaba viendo Mira el chico Un bebé El elefante Y el pez Bebé niño Bebé niño Ay, se le cayó un ojo Pobre Ay Pobre Ey, este aquí Que está derrotado Mira, está así tumbado Ahí Pobre Aquí Aquí, aquí Ahí Puerta rosa cerrada Aquí, ahí Vale, vale Espera De este lado Que hay Todas las carillas Uno de color rojo Ay, ¿por qué hay tantos de colores? Vamos a ver aquí ahora A la sala del medio Hay uno La jeringuilla Cójala Ah, sí Hay una jeringuilla En el tabulete Espera A ver Déjame Ahí es en la mesa Estás Sillas Nada No, nada Espera 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 Como hay una gota gigante Y todos esos que están de colores ¿Cuántos son? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Y pone Distraer Y después Extraer A ver la jeringa Esta Vale El amarillo Mira, el amarillo está aquí Pero bueno Este parece que le parece Que naranja Bueno, pues Bueno, yo creo que es amarillo Es naranja Ah, mira Si le damos con la jeringa Conseguimos la gota esta del medio Vale Vale Tenemos uno Pues vamos a buscar los demás El amarillo está Espera El rojo estaba aquí al autumbado Sí Vamos a ir El rojito Vale Dos Eso es el rosa Por ahí no podemos Tres En esta habitación Naranja Este es el naranja Cuatro El marrón Cinco El verde Seis 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 ¡Hola! Mira Esto yo lo hago yo A ver Espera Mira Dice No cruzar Que te va a pillar Cuidado Toma Cuidado 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 A ver Vale Otro 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 Vale La cogiste Espera 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 ¿Y ahora qué hace? ¿Y ahora qué hace? Nada Que bueno Le cogimos la muestra Vamos a ver si Creo que tenemos Todas las muestras ¿No? Creo El cañón este No sepa que vale Nos falta uno Yo creo ¿No? No Cogimos A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sí Pero falta uno Porque aquí son Tres Seis Siete Ocho Y nosotros ¡Ey! Un cohete Y ahora ¿Y ahora qué Le daremos A ver Con el cohete Está claro ¿No? Está apuntando Para ahí Toma Ay mira Se vio una nota aquí Ese ya se fue Cuidado Ay que no salimos ahora Ah vale Sí Vamos Vamos Corriendo Aquí Para la gorra ¿Eh? Borrita No se para que vale la gorrita Bueno vamos a pasar Que suena un poco así De mal rollo Y abrimos Siguiente habitación No hay nada No Otro armario Y Tarjeta Ah tarjeta rosa Vale Cuidado Rápido Rápido Por ahí No quiero pasar Drone Sígueme Sígueme Drone Tarjeta rosa No 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 Tarjeta rosa Abrimos Pasillo Adelante Eh parece que salimos al exterior otra vez Parece no A ver Buah Mira Lucas ¿Qué es esto? Buah Que grande Espera ¿Enciende esto? Enciende Enciende Es con No Espera ¿Está encendido? Ah sí Vale Se giró la plataforma Uy se encendió Vamos a ver Espera Espera Oh ¿Qué? Míralo Que grandísimo ¿Dónde está el drone? Está encima Tuya Pero mira Se ha abierto la puerta del medio Ahí es donde fuimos Y luchamos contra Bueno Bueno luchamos Escapamos Escapamos De Nam Nam Y ahora se ha abierto esta sala El testing sector Vamos El testing sector Ah Ajá Cuatro botones aquí Ajá Uno rojo solo El drone ¿Dónde estás? Ah vale Aquí Mándalo al suelo Mándalo al suelo Como hiciste antes Ahora al botón Dale Al botón Dale Espera Espera Déjalo Mira lo que le ve Lucas Dale Hijo Pero es que si no te queda Ahora venga A ese otro Vale Al botón Al botón Dale Dale A ver Espera Quieto Que le ve Deja que Vale Gira para el otro lado A ver si hay más Hola Rompiste el cristal No sabía que había el cristal Ahí Ahí hay otro Pues vale Ahí no Ahí no viene Se ha quedado Lo volvamos en el medio Mándalo al suelo Ahí al suelo No ves Si lo mandas al suelo Es lo más fácil Ahí Ahora no Ahora sí Espera ahí Y ahora ya sí Ahí No choques No choques Bien Y ahora este No De Hs Vale Fácil Fácil Ah Este estuvo Vale Es que ese truco Que tú supiste Ese es fácil Vale El que mandas el dron Contra el suelo El que hiciste antes Eso es fácil Y luego viene aquí Aquí hay otra nota Y Se nos ha encendido Y se abre la puerta de arriba Vale Vamos por aquí Ah la gorrita Que cogimos antes Bueno pues así está chulo Pero 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 No No te invitas cosas locas Eh Pues esa gorrita Tiene gafas El pasillo Ah Mira el pasillo Este también es el pasillo Del trailer Míralo Ahí hay otro A la derecha Hay un cartel A la izquierda A ver el cartel que pone Como sobrevivir Al ataque Del caracol gigante Cuando tiene los ojos cerca Hay que pararse Y cuando tiene los ojos abiertos Dice correr ¿Lo entendiste? Si Vale Vamos a abrir esta puerta A ver Tampoco podemos abrir esta puerta A ver anda Vamos a darle Aquí tenemos A nuestro Blue Santa Botón Vale Llamamos El Botón Llamamos A nuestro Pero Tenemos ahí Blue Santa Bueno Blue 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 Santa 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 Uy Que oscuro está todo esto Uy Se ve en la habitación Pero no se ve en nada Realmente Ahí 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 Si lo pilla Mira Mamba Lina Nos está llamando Mira 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 Están de los arañazos Pensamos que hayas perdido No No Ahí Ahí Está Ahí Viene Ahí Viene Mira La mamalina Ahí aparece ¿Qué? ¿Qué? Yo voy Yo voy Yo voy Corre 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 No Mamalina Nos llama Vamos 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 A ver Si nos salva Allá Y cerramos Vale Vale ¿Voy? No se ve un pimiento Pero bueno Ahí Todos Quiero que le den la bienvenida A nuestro nuevo estudiante En el sitio de mamalina Ahí es profesora Llegas tarde Lo siento Lo siento Me dejaré pasar por esta vez Porque es tu primer día Pero vuelve a llegar tarde Y te haré pedazos ¿Te sientas ya? Eres un estudiante Nuevo y no popular Así que tenlas Y ahora siéntate Para que podamos empezar A no me dé el tiempo A leerlo La silla Vale Ok, class So, the first lesson Of the day Is math Over the course Of the semester You will learn How to annihilate others How to safely extract The human way For eating And Oh, wait I made a mistake I think it's Lesson 4 of the day For math Over the course Of the semester You will learn To add Subtract Divide Multiply And so much more I am so excited Before we start Let's revise some of the basics What is 6874123612 Plus 981939912 And remember Wrong answers will be very harshly punished A ver ¿Cuánto es? Utiliza los reproduzores de cinta para contestar No, 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 no ¿Dónde crees que vas a ir? Yo creo que sí Toma Sí, sí, está prestando atención a la gana de la mucha. Siguiente pregunta. Bien, 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 bien. Vale, pensé que todo el mundo se equivocaría, ¿no? Cuál es más claro. Última pregunta dice. ¿Qué es miseria más decepción? El dramático. Mi vida. Mi vida, dice. Desafortunadamente. Se acabó, vamos a nuestro descanso. Para comer y comenzaremos en la siguiente elección. Se apagó todo y ahora? ¿No ves pali? Vale, vale. Aquí no hay nada. ¿Y aquí qué dice? Nosotros somos los chicos cool. Queremos chicle. Qué asco. Ay, chicle. Por dinero. Chicle. Por dinero. Vale, chicles hay un montón. Vale. Otro chicle. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cogemos el dinero. Y dice. Quiere salvar a la regadera. Necesitamos dinero. Vale. Y estos dicen salvar a nuestro amigo. Que era la regadera. Hay gafas de sol ahora. Hay gafas de sol ahora. Oh! Mensaje, mensaje. Atención a todos. Esta un te va cantando la bolsa para alcorzar. Por favor, regresar las clases. Hay que ir con papalidad. Además, profesores. Tengan cuenta que estamos buscando estudiarte muy muy malo que se ve que está acompañando un drone. Supuse que somos nosotros. Ahí tenemos el drone. Hey, ha cambiado el color. El color. Ah, sí, nos lo cambiaron. Ah, sí, nos lo cambiaron. Ah, sí, nos lo cambiaron. Ah, su gusto verde. Con las... Babi. Con las pelotitas. Sí, sí, ya lo sé, que tenemos las gafas de sol. Eso ya era evidente. A ver, como hicimos en las matemáticas. Si me muestras la primera clase de Ciencias de Ciencias de Ciencias de Ciencias, este solo será una clase de arrepaso. A ver, las reglas de nuestra clase. No comer, no hablar, no respirar, no mover, sin hacer preguntas. No se puede ir al baño. No dejar de nada. Recuerda que te tendré que castigarte si rompes alguna de esas reglas. Muy severamente, dice. ¿Cuán caliente está el sol? Uy, vaya voz, eh. Hay una sonrisa un poco perturbadora. Lo permitiré solo porque me hizo reír, porque es un chico muy cool. Ah, ¿cuántos colaciones tiene un pulpo? Ese tenemos que ser nosotros, porque somos amantes del mar. Stinger Finn, dice, correcto. Eso es medio cierto ya que Stinger Finn está cerca de un pulpo. Pero te lo permitiré ya que eres un chico cool. No, no es mal. Los pulpos normalmente tienen tres corazones. Nosotros no más tenemos uno y Stinger Finn tiene... No estoy seguro, pero sigamos adelante. Ah. We have five senses. Sight, smell, taste, touch and... Glow. Glow. Estel que grita. Aaaaaaaaah. Correct. Bien. el uso de mi quinto sentido eso es todo un segundo descanso un segundo descansito y ahora que paso necesitan dinero para para el almuerzo vamos a coger los billetes arriba hay dinero si pide mas dinero ah aqui toma se abre otra puerta el bolo la ultima mesa otro mensaje este anuncio marca al final de su segunda recrea por favor vuelvan a sus clases un chico popular que hace un chico cool y un chico malo bienvenido siéntate voy voy ok es de salud y amabilidad la siguiente lección como hicimos para matemáticas y ciencias solo será la de repaso vamos a empezar con conocimiento común puede alguien darme un ejemplo de persona poco amable una persona amable una persona amable mira aqui si si dar cosas sin esperar no le cambies exactamente esta clase va a ser genial lo presiento espera se oyó algo eh se va va balina va es que se oyó un ruido y va a investigar a ver que es lo que hay y se va adios balina escapa corre drone vale tarjeta rosa pasillo nos vamos nos vamos nos vamos vale cerramos la puerta al cerrar la puerta hemos escapado no no pero espera hay 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 que poner ahí los captura los pájaros y colócalos en el nido ah pero vale no ves había que saber que es lo que había que hacer ah ah míralos ah vale esto es lo del video hay que capturarlos vale 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 lo llevo este me lo llevo leo leo si vamos a dejarlo en el nido le vamos al primero los los bolos están los bolos están colocados hay que dejarlo ya hay que dejarlo ya no 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 espera 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 me escondo aquí no no ya pasó ya pasó vale 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 ah ya no nos escapamos vale 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 ah y ahora el caracol como encuentra y entra en la puerta apropiada antes de que te acorrales como era lo que no no si esta asi te tienes que quedar quieto si esta asi te mueves ay pues eso no me acordaba vale si dice y encuentra la puerta apropiada antes de que te acorrales vale 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 acorrales espera te hemos perdido porque entras desmoviéndote ehhh no se hello corre 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 para paro vale tengo ventaja eh tengo mas metros de los que yo creia y por alla mas es que se acaba es que se acaba la pared ahí no puedo hacer mas venga donde te escondes dice no se ve nada no se ve nada hay vale ahora si lo pasamos vale vale ahora si lo pasamos ahora si lucas hay mira donde estamos vale nos despedimos amiguitos aqui lo vamos a dejar aqui porque yo creo que va a ser la pelea o el siguiente capítulo contra el caracol asi que nos despedimos aqui de esta segunda parte amiguitos chao chao y y y